Un tráiler que transportaba juegos para feria sufrió desperfectos mecánicos en el sistema de frenos sobre la séptima avenida, 14 calles, zona 2, barrio San Bartolo, Sololá, dañando vehículos, dos viviendas y pose del tendido eléctrico. Bomberos voluntarios de diferentes compañías llegaron al lugar a brindarle la atención a personas que resultaron con crisis nerviosa. Gracias a Dios que no hubo pérdidas humanas ni también accidentando, que solo daños materiales. Aproximadamente hay una camiontilla Runners dañada, un camión Mercedes Benz y dos casas también dañadas. Sí había mucho combustible derramado y se echó unos 460 galones de agua con espuma para proteger la calle porque hay mucho diésel derramado. El piloto se llama Bayron Fuentes, originario de Guatemala. Vecinos en el lugar expresaron que las pérdidas ascienden a más de 125 mil quetzales por los daños causados por el tráiler. Pues la verdad es que bastante fuerte, camión de los que traen los juegos mecánicos, no saber por causas que desconocemos, pues se descontroló y vino a dar aquí a la esquina de este sector. Lo que sí es que el sobrepeso, verdad, porque la verdad es que si ustedes pueden ver las imágenes, venía bien cargado el camión y tampoco es un camión que podamos decir que es modelo reciente. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán.